La negrita que yo tengo Y yo gozando la vida Y yo que la quiero tanto Digo goza, negrita Pero ella a mí no me deja En un momentito en la calle Negrita no sea tan mala Déjame gozar la vida Negrita no sea tan mala Déjame gozar la vida La negrita que yo tengo Digo gozando la vida Y yo que la quiero tanto Digo goza, negrita Pero ella a mí no me deja En un momentito en la calle Negrita no sea tan mala Déjame gozar la vida Negrita no sea tan mala Déjame gozar la vida Qué negra, tan mala Tan mala, mi negra Ella goza por aquí Y yo gozo por allí, mi negrona Qué negra, tan mala Tan mala, mi negra Ella goza en Macorís Y yo gozo en Senoví, mi negrona Qué negra, tan mala Tan mala, mi negra Mi negra, tan mala Tan mala, mi negra Qué negra, tan mala Eres lucrado Link gusta vacunar Y yo goza en Castro También una buena Tambien Por allá Nenne Y Sor Dios Las Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.